Palpita un corazón que quiere ser amado Y está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, monjar de los monjares La hostia tiene alma, la hostia tiene vida Oh Santa Comunión, oh Jesús Eucaristía Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Murmullo de los ríos, perfume de las flores Oh Santa Eucaristía, oh amor de los amores Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, oh Santa Eucaristía Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, oh Santa Eucaristía Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los amores, cantar de los amores Amor de los amores, cantar de los amores